Me quedo tirado, sentado en la esquina Mirando este cielo que tengo por techo Llevar una herida de muerte en mi pecho es mi estado normal La gente murmura desde las ventanas ¡Ay, qué borrachera la de este sujeto! No saben que andarme tan ebrio de ti es mi estado habitual Porque el amarte es asunto de vida, es asunto de muerte Y el verte o no verte no es cosa que mida el afán De tenerte a pesar de mi paz Y si no soy la persona indicada Igual te doy todo a cambio de nada Solo por ti Solo por hoy Solo y no más Si el tiempo se pasa, si el tiempo se queda Si el tiempo se enfada y no da más espera Habrá que buscar un minuto cualquiera Donde pernoctar Habrá que mirarse de afuera hacia adentro Y desempolvar cada vieja quimera Habrá que esperar Que la primavera vuelva a la ciudad Porque el amarte es asunto de vida Es asunto de muerte Y el verte o no verte No es cosa que mida el afán De tenerte a pesar de mi paz Y si no soy la persona indicada Igual te doy todo a cambio de nada Solo por ti Solo por hoy Solo y no más Porque el amarte es asunto de vida Es asunto de muerte Y el verte o no verte No es cosa que mida el afán De tenerte a pesar de mi paz Y si no soy la persona indicada Igual te doy todo a cambio de nada Solo por ti Solo por hoy Solo y no más Ah, solo por ti Solo por hoy Solo y no más No es cosa que mida el afán No es cosa que mida el afán Robert Tico Camargo Y Mauro Cubaco No es cosa que mida el afán 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 Solo por ti